Yo siempre diré que las comparaciones son malas, innecesarias, pesadas y muchas veces caen en la ridiculez. Pero en oda al conocimiento, al entretenimiento, voy a dejarte con 5 comparaciones entre autos japoneses y coreanos. Voy a procurar que los 10 autos a continuación mencionados se parezcan entre ellos en características, tecnología, espacio interior y también en segmento. Y tú te encargarás aquí abajo en la caja de comentarios cuál de ellos elegirías de cada segmento que voy a mencionar a continuación. Entonces aquí te presento 6 autos coreanos vs 6 autos japoneses. Número 6 Nissan Versa vs Hyundai Accent. Estos dos modelos son bastante básicos, inclusive podríamos llamarlos los más básicos de cada marca, en representación por supuesto. Hablemos primero del Hyundai Accent, lamentablemente este es considerado uno de los autos más inseguros de toda América Latina. Y aunque sí, hace poco tiempo fue rediseñado, todavía no logramos ver este nuevo rediseño por lo menos por las calles de América Latina. Este auto viene con un equipamiento interior de entretenimiento bastante decente, además de un espacio interior bastante grande. Por eso muchas personas lo prefieren para el transporte público. Además de esto también tiene un económico motor 1600 centímetros cúbicos, que tal vez no llegue a ser el auto más rápido del mundo, pero sí que es muy rendidor. Puedes transportarte por la ciudad de manera cómoda, económica, muy poco segura, eso sí. Pero vas a tener un auto que sabes que ha pasado muy bien la prueba del tiempo, la longevidad y también el uso constante, cotidiano y también muchísimas otras veces abusivo. Y por otro lado tenemos al Nissan Versa, un auto considerado bastante superior al Hyundai Accent, pero que comparte en segmento y también más o menos cercanía de precio. Este auto también es muy, muy grande por dentro, además tiene un diseño exterior bastante sobrio que lo deja pasar desapercibido, como para que nadie te vea en tu día a día. También viene bastante bien equipado y llega a ser muy longevo, las personas que lo tienen dicen que es un auto que resiste muchísimos, pero muchísimos kilómetros de mucho abuso. El Nissan Versa no fue presentado hace muchos años y también se le planea un nuevo rediseño, pero por lo pronto ya en América Latina tenemos este antiguo modelo, un poco anticuado ya, pero muchas personas lo siguen prefiriendo. ¿Cuál de estos dos autos eliges tú? La opción coreana, el Hyundai Accent o la opción japonesa, el Nissan Versa. Ambos consumen más o menos igual en combustible y también tienen un espacio interior y comodidades más o menos parecidas. Número 5. Kia Cerato vs Subaru Impresa Empecemos por el Kia Cerato. Este también tiene un motor 1600 centímetros cúbicos, sumamente económico para el transcurso cotidiano de los días, ir a trabajar, ir a estudiar o inclusive trabajar con el auto. Muchos indican que este modelo es bastante cómodo, firme al suelo, el andar es suave, pero a la vez un poco deportivo. Y también hay que admitir que es bastante atractivo a la vista en la parte exterior. Este es un auto llamativo, pero también es sobrio a la vez. En el interior, el habitáculo es bastante respetable. Tiene un espacio para las piernas en la parte delantera y trasera bastante bueno. Generoso dirían muchos. Además, el equipamiento interior es también acorde a su precio, pero un poco superior. Tiene una pantalla de entretenimiento bastante generosa, además de controles de audio en el volante y muchas otras amenidades. Este auto viene desarrollándose constantemente con su hermano el Hyundai Elanta de manera bastante sólida en los últimos tiempos y es preferido por muchas personas en América Latina y también en el mundo. Y por el otro lado tenemos al Subaru Impreza, un auto japonés mucho mejor armado, pero también gasta mucho más combustible, ya que este auto tiene el sistema AWD de manera constante, completa y todo el tiempo. Muchos dirían que este sistema de tracción integral en un autosedán como este es simplemente una pérdida de tiempo, dinero y combustible. Muchos otros les encanta saber que tienen este sistema consigo y lo disfrutan cada día. Pero aquí viene la principal pregunta. ¿Es realmente necesario tener un sistema 4x4 en un autosedán citadino? Muchos dirían que sí, muchos otros dirían que no. En el caso del habitáculo, el Subaru Impreza también es bastante respetable para 5 adultos de tamaño regular sin mayor inconveniente. Tiene las amenidades interiores necesarias, pero todos saben que Subaru siempre se queda un poco atrás en cuanto a equipamiento interior. No es malo, pero no el óptimo. ¿Cuál de estos dos modelos elegirías tú? Déjanos saber qué es lo que piensas. Número 4. Toyota Yaris vs Kia Rio. Estos dos representantes vienen en formato sedán y también hatchback. Eso los hace muy semejantes entre ellos. Empezamos por el Kia Rio. Ambas versiones, el sedán y también el hatchback dicen muchas personas que se sienten de plásticos muy baratos, pero de un espacio interior bastante generoso. El Kia Rio ha sufrido un rediseño reciente que lo hace uno de los autos de su segmento más atractivos y por supuesto también mejores equipados. Cuenta con una muy generosa pantalla de entretenimiento en la parte central del habitáculo, controles de audio y velocidad crucero en el volante y muchas otras amenidades interiores. Además también viene con unos generosos rines 18 o 17 pulgadas dependiendo por supuesto de la versión de Kia Rio que consigas, pero es un auto bastante, bastante decente para el día a día. Pero además también puedes hacer viajes medianos, largos con este auto, los 4 o 5 ocupantes adultos de tamaño regular pueden viajar bastante cómodos dentro de él. Es un auto bastante bonito dirán muchos, el más bonito de su segmento, tal vez sí, tal vez no. Además también para América Latina es un auto bastante seguro, viene con mínimo 2 bolsas de aire y van subiendo, mejorando cada vez la seguridad de este modelo que ha marcado un hito de antes y un después en los autos baratos. Pero también viene el Toyota Yaris, un auto que sí o sí ha marcado precedente antes y después en los autos baratos de uso cotidiano, de uso extremo, de uso inclusive abusivo. Este auto fabricado en Japón desde hace ya unas cuantas décadas ha demostrado que es uno de los favoritos por su larga longevidad, resistencia al trabajo pesado y muchas otras actividades que conllevan llevar este auto al uso diario constante, muy, muy constante, de muchas horas. El interior también es bastante generoso inclusive en las partes traseras y aunque este auto se ve más pequeño que el Kia Rio tiene prácticamente el mismo tamaño de espacio interior. También este modelo cuenta con una pantalla de infoentretenimiento bastante generosa, controles de audio, en el volante, transmisión manual o automática dependiendo de la versión que te consigas. El Toyota Yaris es uno de los autos más reconocidos y también mejores vendidos del mundo y también de la mismísima marca Toyota. Sello de garantía para muchos de que te estás comprando un muy, muy buen auto. Número 3. Hyundai Elantra vs Nissan Sentra Empezando por el Hyundai Elantra, todos debemos reconocer y respetar todo lo que este modelo ha hecho por la empresa surcoreana. Los sacó del abismo donde se habían metido para llegar a ser una de las empresas automovilísticas más grandes y respetadas del mundo. Este auto en su nuevo modelo 2019 está muy, muy atractivo con unas líneas bastante afiladas en la parte de adelante, LEDs delanteros y traseros diurnos y nocturnos. Además de una muy generosa pantalla de infoentretenimiento como en todas sus versiones anteriores, controles de audio y además velocidad crucero, transmisión manual o automática como lo quieras pedir. Además un gran espacio interior para 5 adultos sin mayores inconvenientes, un auto bien plantado al suelo, a altas velocidades, no se achica, no tiembla y no tiene mayores problemas. Este vendría a ser el auto bandera de la marca surcoreana, muy bueno, muy bonito pero sobre todo también bastante económico en su gasto de combustible. Con un generoso motor 1600 centímetros cúbicos que da muchísimo, pero muchísima economía de combustible. Por otro lado tenemos a la otra bandera, al Nissan Sentra, uno de los autos mejores vendidos a lo largo de toda la historia de esta gran marca japonesa. Este auto podríamos considerar un poco más grande en su espacio interior que inclusive el mismísimo Hyundai Elantra y también tiene un equipamiento bastante parecido. Botón de encendido en todas sus versiones, una pantalla de infoentretenimiento también bastante generosa, controles de audio en el volante y también de velocidad crucero. Esta versión solamente viene en transmisión automática de 6 u 8 velocidades. Además también el Nissan Sentra tiene el sello de garantía de una de las marcas más grandes del mundo, más grandes de Japón, Nissan. Además tiene un diseño exterior bastante atractivo, no pasas de saberse vido siempre, hay personas que voltean a verlo y lo admiran. Además estos dos modelos tienen un precio bastante parecido, solamente hay que elegir con el dedo dependiendo por supuesto de la seguridad y el equipamiento que te ofrezca cada uno. Número 2 Sang-Yong Rexton vs Toyota RAV4 Empezando por la Sang-Yong Rexton, esta es una camioneta en todo su esplendor, 4x4, lista para ir off-road, deportes todo terreno, fuera de la carretera, a las dunas, al bosque y a donde quieras. Tiene un increíble espacio interior para 5 o inclusive 7 adultos, no hay ningún problema en las plazas traseras para 2 adultos de tamaño regular. Y aunque muchas personas dirían que tiene un equipamiento bastante bajo para el segmento en el cual se encuentra, esta camioneta está principalmente enfocada en viajes largos, no tanto en el entretenimiento interior. Aunque no se queda atrás, tiene una buena pantalla de infoentretenimiento en la parte central de la consola, además también controles de audio en el volante y velocidad crucero. Esta camioneta puedes pedirla en versión diésel o a gasolina, además de transmisión automática o manual. Todas vienen con 4x4 integrada de fábrica en todas sus versiones. Luces LED delanteras y traseras, además si te llevas una buena versión puedes llevarte asientos de cuero para todos los ocupantes. Este auto es uno de los mejores representantes del off-road que viene de Corea. Muy buen auto, confiable, resistente y sumamente divertido para viajar con la familia o los amigos. Por otro lado tenemos la Toyota RAV4, que viene en opciones 4x2 y 4x4, dependiendo por supuesto la versión que compres, una es mucho más cara que la otra. En este modelo solamente tenemos opción al motor de gasolina, por lo menos en América Latina, transmisión automática o manual, una buena pantalla de infoentretenimiento y también controles de audio en el volante y velocidad crucero. Aquí no le ponen dos asientos en la parte trasera, ya que es una camioneta especializada para 5 adultos, de uso cotidiano, de uso constante, citadina, pero por supuesto que es muy buena, todoterreno, si es que te consigues la versión 4x4. Esta camioneta viene con nosotros muchos años ya, varias generaciones, varias versiones y nunca defrauda a ninguno de sus dueños. El punto a favor para la RAV4 es que es japonesa, viene de un linaje puro de autos, sumamente confiables, tiene un diseño novedoso, recién refaccionado. Y la Rexton es una camioneta que no se conoce mucho en esta parte del mundo y su diseño ya es bastante anticuado, viene con nosotros ya un buen tiempo, es momento de cambiarla. ¿Cuál de estas dos camionetas elegirías? Y en primera posición de este conteo, encontramos al Toyota Corolla en su versión recientemente presentada, Hatchback y al Hyundai Veloster. Empezando por el Toyota Corolla Hatchback, este auto ya llegó hace un tiempo a América Latina, pero muchas personas están escépticas de comprar este auto por ser simplemente un hatchback, se prefiere la versión sedán por lejos. Pero eso no le quita que es un Toyota Corolla en toda su genialidad. Muy bien equipado, económico, ahorrador de combustible, además tiene un generosísimo espacio interior, así a pesar de ser un hatchback. Este es un Toyota Corolla común y corriente, pero con un estilo y un aire un poco más agresivo, deportivo, para personas tal vez un poco más jóvenes o que se quieren arriesgar a comprar este modelo en una versión un poco más llamativa. En este auto tiene las 5 plazas completas, tanto delanteras como traseras para que 5 adultos de tamaño promedio viajen sin ningún tipo de inconveniente, en viajes largos por carretera o cotidianidad de la ciudad y el ajetreo del tráfico. Y por el otro lado encontramos al recientemente presentado Hyundai Veloster, un auto que se ve bastante, bastante llamativo, deportivo a la vista, con un bastante decente espacio interior, pero un mejor equipamiento interior, con una pantalla bastante generosa y controles en el volante. El inconveniente con este auto es que en América Latina llega principalmente la versión con un motor pequeño, 1600 cm3, pero parece un auto demasiado deportivo para lo poco que es. Y es verdad, existe una versión turbo de este modelo bastante mejor, bastante también mejorado su caballo de fuerza y su look más agresivo, pero aquí en América Latina este modelo no es tan popular y por eso no lo vemos tanto en las calles. Además, un gran problema que le encuentran muchas personas es que este modelo solamente tiene 3 puertas, 2 delanteras y una en la parte derecha de la parte de atrás, pero a muchas otras personas también esto le parece un detalle bastante gracioso y que hace al auto bastante único. Así que dime cuál de estos dos autos es el que tú prefieres. Si tú tienes algo más que agregar, por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que voy a leer atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor suscríbete a mi canal, también regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Chao.